Hola, hola, hoy voy a hacer algo muy especial para mí, como ustedes saben yo tengo un Instagram Y en ese Instagram lo tengo muy seco, no me he tomado una foto, no he subido una foto desde, no sé cuándo, desde octubre, desde Halloween No manches, me paso de lanza, ¿tú crees? Tengo una cuenta de Instagram con muchos seguidores y nunca subo fotos Bueno, hoy voy a ir con mi amigo, él sabe tomar fotos, él va a la escuela para eso Entonces, ojalá que estén chidas, el clima está más o menos, está lloviendo toda la mañana, entonces, ojalá que sí Bueno, aquí tengo la ropa, tengo esta camisa, tengo muchas cosas para probar, pero primero me voy a bañar, let's go Y bueno, ahí tengo la camisa, tengo la cadena que me regalaron, las botas las tengo que limpiar Y uno de estos dos pantalones, creo que voy a regalar, este está como más oscuro, este ya está medio desgastado Bueno, déjame baño y deja, plancho todo también Bueno, aquí están mis botas, la verdad necesitan una limpieza porque guácala, ¿qué tal se miran? Y le robé estos marcos para empezar a limpiarlas, aquí tengo un calcetín para hacerle así, bien bonito Miren la diferencia entre las botas, esta ya la limpie, y la limpiecita era hasta brillosita Y está bien pálida, sin... no, no está buena Bueno, le voy a dar otra pulida a esta, hasta... creo que limpiándola bien así, con el calcetín así Estar bien preciosa Y bueno, ya estoy listo para tomarme las fotos, así quedé La verdad, no queda tan mal, esta camisa me encanta Más que tengo un poco de lonja al lado Eso se quita con el Photoshop, le voy a decir que me lo quite Bueno, cuando salga este video, digo que para el día siguiente, o si no para el día siguiente Ya van a estar listas las fotos Pues déjame de hecho crema en la cara, y... let's go Bueno, también me traje un sweater, porque con este clima, neta, no confío Y la verdad, estoy un poco nervioso, porque no he tomado fotos en mucho tiempo Y... let's go Y bueno, ya llegué al parque, me voy a tomar fotos con este fotógrafo profesional Hola A ver, ¿sígan la cámara? Aquí está Wow, ok, ok Va a ser su magia, y vamos a hacer unas fotos Y bueno, aquí estoy en el parque, y ahí más me voy a tomar unas fotos La verdad, no tengo idea de las poses Ustedes van a investigar en mi perfil en Instagram Bueno, me viene aquí el lago, la verdad, está bien bonito Pero también aquí tengo mi fotógrafo A ver, déjese lo enseño Mira, bien profesional Wow Wow, qué bonito está todo aquí Mira Ándale, aquí sí está bien chido Mira, como aquí era Uff Y bueno, ya vamos aquí al río, la verdad Wow Esta vez se la rifó con la locación Uff Y bueno, ya terminamos de las fotos y venimos a comer Ahí hay Y bueno, también llegamos hasta el estadio de acá, de Wichita De baseball No sé qué están jugando, pero ya terminamos de las fotos Y bueno, ya terminé De verdad, quedé Cansadísimo Caminamos desde El río Fuimos al centro Fuimos a comer La verdad Ya para la casa Me voy a ver unas películas A ver qué hago, la verdad Que ya quedé exhausto Nunca había tomado tantas fotos en mi vida Y como yo las mire Tiene que hacer mucho Photoshop Para que queden bien bonitas Y bueno, cuando este video salga Llevan los comentarios O si no en el video Le voy a dejar mi usuario De Instagram Para que vayan Le den like a mis fotos Que voy a subir mañana O cuando salga el video Bueno, muchas gracias Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!